¡Préndete, préndete a Lesbola! Matías Angulo y Pichi los dejo pinca Ahí me llamas y me dices que no sabes ¿Qué pasó ayer? Pará, 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 pará Que no recordas, nadie tiene pena Y no vuelves a beber Échese para acá, princesa Venga, yo le reseteo la cabeza Ayer la pasamos de maravilla Éramos los dueños de Barranquilla Al día siguiente me trató de loco Me dijo, nene, yo ni te conozco Se le borró el casé, se le borró el casé Ya se le borró el casé Que no vuelve a beber Que no vuelve a beber Que no vuelve a beber Ay, viste, viste, muchacha la trampa Me dejaron como la novia de Barranquilla Se le borró el casé, se le borró el casé Ya se le borró el casé Que no vuelve a beber Que no vuelve a beber Que no vuelve a beber Y a dos timbales están Ruso, coyote Y ni de los ángeles Camilo Y el chiquitico El pirri Los de mi compa Mi compa Y el mismo día A la misma hora Los gemelos Luis Alberto Y José Jorge Monsal Y en Caucasia Sebas El tigre Échese para acá, princesa Venga, yo le receteo la cabeza Ayer la pasamos de maravilla Éramos los dueños de Barranquilla Al día siguiente me trato de loco Me dijo, nene, yo ni te conozco Se le borró el casé Se le borró el casé Ya se le borró el casé Que no vuelve a beber Que no vuelve a beber Que no vuelve a beber Ay, viste, viste Muchacha la trampa Me dejaron como la novia Barranca Se le borró el casé Se le borró el casé Ya se le borró el casé Que no vuelve a beber Que no vuelve a beber Que no vuelve a beber Eso dice ella Manito Y de amanecida está Rubén Carvajal Todos los carvajales Los Molina Y los Gandur Vecinos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!